¡Fuera, Chiapas! ¡Fuera, Chiapas! ¡Fuera, Chiapas! Los policías estatales arriesgan su vida por un salario menor a 4 mil pesos quincenales. Por ello, este martes se manifestaron para exigir un aumento de sueldo, que les mejore en el seguro de vida y también pidieron cambios de mando en su corporación. Lo único que exigimos al gobierno es que nos dé el aumento tan requerido que necesitamos, porque tenemos años que no nos han aumentado. Tenemos como 8 años, 8, 9 años y 90 salariales. Los policías de la Secretaría de Seguridad Pública realizaron un paro de labores en varios puntos del Estado para manifestar su inconformidad. Afirman que la actual administración estatal les prometió un incremento salarial que hasta ahora no ha llegado. Esto es por necesidad, no por gusto. Podemos llevar el contagio a nuestra casa, a nuestra familia. Ya tuvimos deceso de compañeros, de familiares y aún así el gobierno no se ha puesto las pilas para darnos los insumos suficientes para evitar todo ese tipo de contagios. También exigen un seguro de vida con mayores beneficios, que los proteja contra enfermedades como el COVID-19, ya que afirman que varios de sus compañeros se han contagiado y algunos incluso murieron. Durante su protesta, los estatales desalojaron de las instalaciones al coordinador de despliegue territorial, José Alberto Paniagua, y desconocieron a Juan Leonardo Gutiérrez como director general de la corporación. Los acusan de ser incapaces de dirigir a la policía estatal y de no conocer la realidad de Puebla, ya que vienen del Estado de Chiapas. Este paro que estamos haciendo, o este reclamo, es también pensando en la ciudadanía, que se merece algo mejor, algo digno, pues. Y sí, se tomó la decisión que se salieran de las instalaciones, tanto al director general y otro director de otra, del despliegue territorial. ¡Fuera Chiapas! ¡Fuera Chiapas! ¡Fuera Chiapas! ¡Fuera Chiapas! ¡Abranle paso, señores! ¡Abranle paso! El secretario de Seguridad Pública, Raciel López, y el secretario de Gobernación, David Méndez, tuvieron un encuentro con los policías estatales. Los secretarios propusieron la creación de una comisión para entablar un diálogo, pero los uniformados no querían dialogar, exigían una solución inmediata a sus peticiones. El paro laboral se mantuvo a lo largo de este martes, sin embargo, para no dejar al Estado sin seguridad, se dividieron en grupos para establecer guardias de vigilancia. Manuel Herrera, Imágenes de Puebla. Tras no llegar a un acuerdo con los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública, alrededor de las 5 de la tarde, más de un centenar de elementos marcharon en protesta. Partieron desde la dirección de la Policía Preventiva, ubicada en la Nueve Oriente. Bajaron hacia el Boulevard 5 de Mayo y avanzaron hasta llegar a las instalaciones de la Policía Turística, ubicadas frente a la Iglesia de San Francisco. Ahí los elementos de esa corporación se unieron a la protesta y el numeroso contingente continuó su camino hasta Casa Aguayo, sin embargo, no recibieron respuesta, por lo que regresaron a las instalaciones de la Policía Estatal. Pues el paro va a seguir. Acá el problema es que no nos dan una solución. Supuestamente nos iban a ir a dar una respuesta ahí a la PEP, pero no nos han ido. Entonces, por eso nosotros salimos a las calles. Pues se supone que tendría que haber llegado desde... Supuestamente en enero nos iban a dar el aumento, pero no hubo nada. Personal de gobernación acudió a las instalaciones de la Dirección de la Policía Estatal para nuevamente dialogar con ellos y les ofreció un aumento salarial del 3%, lo que equivale a 108 pesos. Los oficiales no aceptaron la propuesta y decidieron continuar el paro de labores e incluso se quedaron toda la noche haciendo guardia para continuar este día con su protesta. Además, ha trascendido que los uniformados fueron intimidados a través de mensajes en WhatsApp y en otras redes sociales. Por su parte, el gobierno del Estado de Puebla afirmó a través de un comunicado de prensa que siempre se mostró dispuesto a atender las peticiones de los policías inconformes. Sin embargo, fueron ellos quienes se negaron a entablar un diálogo formal e institucional. Y aquí viene la parte más grave, la más delicada de ser cierta, sería verdaderamente grave. El gobierno del Estado acusa al Ayuntamiento de Puebla, encabezado por la Presidenta Municipal Claudia Rivera, de auspiciar y patrocinar la protesta a través de la titular de Seguridad Ciudadana del municipio Lourdes Rosales. Además, sostuvieron como prueba de esto la presencia de patrullas municipales en la dirección de la policía estatal para llevarles alimento a los policías que estaban en protesta. También resaltaron que tienen identificada la participación de exfuncionarios y funcionarios municipales, entre quienes se encuentran José Tlachi Meneses, Coordinador General de Seguridad Pública en el municipio. Manuel Alonso, quien fuera secretario de Seguridad Pública, y Jesús Morales, también fuera él secretario de Seguridad Pública, así como de Manuel Jiménez Castillo. En el documento reconocen como justa la demanda de condiciones laborales para los policías y afirman que no han tenido incremento en sus ingresos económicos por el abandono en el que los tuvieron las administraciones anteriores, por lo que ofrecen mejores condiciones en la medida en que las finanzas estatales lo permitan. Finalmente, el gobierno reiteró su disposición al diálogo para encontrar acuerdos por las vías institucionales. Poco después, el Ayuntamiento de Puebla respondió a estos señalamientos en este comunicado de prensa y expresó su rechazo calificando como dolosas y carentes de fundamento y basadas en suposiciones las aseveraciones que señalaron que la manifestación fue auspiciada por el Ayuntamiento de Puebla. También afirmaron que esta es una clara expresión de violencia política de género, particularmente en contra de la alcaldesa y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Lourdes Rosales. Negaron que mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como el coordinador de operatividad de la policía, José Tlachi, tenga la menor injerencia en las protestas. Fue la respuesta del Ayuntamiento de Puebla.